¿Qué es la Secretaría de Planeamiento? Sí, muy importante. El día de ayer, el Tereo Gobernador estuvo en el lanzamiento del programa Municipios a la Obra, donde estuvo representado por Alberto, nuestro Secretario de Planeamiento, y Alejandro Cimiota, el Secretario de Obras Públicas, donde firmamos un convenio con la Provincia de Buenos Aires de 298 millones de pesos. Por la cantidad del dinero, hasta donde nos alcanza, estamos pensando en un pavimento para un barrio, y qué barrio podría ser el que calza justo en la cantidad de cuadras que hay que hacer. Todavía no lo tenemos resuelto al 100%, pero la semana que viene lo vamos a tener listo, lo estamos evaluando técnicamente. ¡Gracias! ¡Gracias!